esta emprendedora que les traigo a continuación me encanta porque fue una persona que fue capaz de dejar atrás otra cosa para dedicarse a lo que realmente ama ella dice que el éxito en la vida se mide realmente por lo feliz que seas así que me da muchísimo gusto darle la bienvenida en este caso a susana gómez susana bienvenida a este canal de youtube de negocios en tm y cuéntanos cómo es esa historia de emprendimiento cuando estaba haciendo algo totalmente diferente distinto estudiando en algo que no te conectó del todo e hiciste un cambio en tu vida que rico conocer qué fue lo que pasó hola marcarles cómo estás bueno a ver para contextualizar los yo estudiaba negocios internacionales de economía y en ese momento soy pastelera y todo pasó en un año a ver como que en la cuarentena cuando uno no tiene que hacer yo creo que se empezó a dedicar a lo que realmente disfrutaba pues los que disfrutan cantar bailar pues empezaron a hacer eso mucho yo empecé a cocinar todo el tiempo todo el tiempo tanto así que ya había como tanto dulce en mi casa que me dijeron ya no puedes hacer nada más porque porque nos va a dar un coma diabético y en ese momento yo dije pues entonces voy a empezar a vender y así empecé a vender cosas por instagram y ya después dije no tengo que sacar el chute acá y está que como hice otro instagram y ahí empecé a vender con mis cosas y ya que rico y contemos esos aspectos del emprendimiento y la arrancar a hacer pero también a ofrecer a vender cómo fue esa experiencia pues mira no tiene que aprovechar como los canales que tiene o sea instagram es un canal muy bueno es es difícil porque cada vez hay como más competencia pero es buenísimo porque es gratis porque muchas personas se pueden conocer si tú haces buen contenido y la gente lo empieza a ver entonces yo creo que desde que uno tenga ganas y la verdad sea disciplinado en eso las de las redes sociales es una es una oportunidad muy buena pues ya después hay gente que crea como el ecommerce y cosas así que yo ni siquiera tengo todavía o sea mi canal principal sigue siendo instagram y un enlace directo whatsapp y la verdad me ha ido muy bien así aquí podemos decir susana que el tuyo es un emprendimiento en el que te conectas desde la pasión sí totalmente totalmente porque de verdad a mí desde chiquita me encantaba cocinar o sea era lo que yo más disfrutaba yo hacer un plan con mis amigas era ir a hacer brownies y como que en la cuarentena como les conté volvía eso y yo me puse a pensar pues porque no había considerado esto para dedicarme en mi vida si me entiendes yo creo que uno se piensa como en carreras más tradicionales pero la verdad en la sociedad hay cabida para todos los oficios todo el mundo va a necesitar una torta va a necesitar no sé que le cortes del pelo va a necesitar lo que sea y esa gente pues un peluca que era un pastelero como cosas no tan tradicionales no es que se mueran de hambre solo que no te lo han dicho susana y qué aprendizajes has tenido hasta ahora en este reciente camino del emprendimiento a ver he aprendido que que uno no puede solo con todos al principio no le toca a todo solo cierto pero que más adelante o sea es que gente que te va a decir no muy bueno que tú tengas una carrera de administración una carrera de economía para que manejes esto y manejes esto y conozcas también lo legal yo creo que uno no tiene que saber todo pues porque a la final uno se quiere dedicar a lo que le gusta y le sale mejor pues las cosas a la gente que es experta en eso entonces al principio le tocó no todo pero después delegar me parece súper bueno y no pues que es un camino como un poco difícil pero que vale completamente la pena ayudar la verdad ya no me imagino como empleada porque además de si uno ser su propio jefe la plan lo que siempre dicen como uno soñar con poder generar empleo sobre todo en este momento la situación del país como está yo decir pues estoy primero aportando algo como algo de felicidad algún bien a otras personas y luego como poder generar empleo que en este momento pues ya lo está haciendo como indirectamente después muchísimos más eso es una bola de nieve positiva o sea es un papá que entonces la poder dar educación a su hijo que entonces la entonces ese hijo va a tener más oportunidades que la familia va a estar en mejores condiciones siempre y eso es con cada empleado entonces o sea la verdad eso es como mi motivación en este momento bueno susana llegó el momento de que nos antojes con todas esas delicias que es lo que ofrece tu empresa su flea repostería bueno yo tengo de todo tengo desde postres así como antojos para entrega inmediata que unas galletas de chips de chocolate son las mejores de verdad que brownies que no sea un cheesecake cosas para compartir hasta tortas personalizadas pues como para eventos más especiales entonces digamos un cumpleaños alguien me dice yo quiero la torta así 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 para eventos grandes como un matrimonio una primera comunión pues como un sí lo que más vendo son tortas y he creado como un estilo de decoración muy mío muy de mi marca del que estoy muy orgullosa entonces no sólo como la torta para comer sino muchísimo como lo visual como arte comestible y finalmente cuál es tu mensaje para los jóvenes emprendedores como tú que también quieren conectarse con su pasión y que les vaya bien bueno yo digo que dos cosas primero que nunca es muy temprano para hacerse responsable de la vida de uno pero a veces si es muy tarde o sea nunca estás muy joven para decir yo quiero hacer este proyecto yo me quiero dedicar a esto y pensarte cada paso nunca es muy temprano uno se puede equivocar claro yo me equivoqué pero nunca es muy temprano para pensar en todo eso y que cuando estén pensando en qué quieran hacer con su vida que se quieren dedicar no descarten ninguna opción pues como les dije uno está acostumbrado como a carreras muy tradicionales en el colegio no le dicen eso es como el sistema la verdad pero la verdad yo en este momento soy feliz matada dichosa siendo pastelera y pequeña cero que me hubiera imaginado dedicarme a eso pues como que uno cree que va a ser como fracasado en algo así como diferente y la verdad no ni los pasteleros se mueren de hambre ni los peluqueros ni los o sea ni esas profesiones como que no son tan comunes pero pero si uno se dedica a lo que le gusta seguro la ves súper bien Susana muchas gracias por acompañarnos aquí en nuestro canal de youtube de negocio en TM ay muchas gracias a ti que estés muy bien chao